No digas que no está buena la rumba de la cuarentena No digas que no está buena la rumba de la cuarentena Siempre me estaba quejando de que ocio no tenía Que la vida iba pasando, que el vecino conocía Y hoy me veo aquí en pijama, con tiempo para mi gente Charlando desde la cama, con los del balcón del frente No digas, no digas que no está buena la rumba de la cuarentena Bienvenidos a nuestras vacaciones de Pascua en casa Así es como las vamos a pasar este año Hoy, 10 de abril del 2020, viernes santo, 8 y media de la mañana Llevamos unos... creo que estamos en el día 25 Ya voy perdiendo la cuenta Tengo aquí mi doctor Día 25 de confinamiento a causa del coronavirus Así que van a ser unas vacaciones realmente diferentes Y pues he pensado que voy a hacer un vlog De lo que vamos a estar haciendo estos cuatro días En casa y por aquí cerca Aquí en Suiza no han decretado el confinamiento total Así que tenemos la suerte que todavía podemos salir de casa A dar pequeños paseos Y bueno, pues vamos a enseñaros un poco lo que vamos a hacer estos días Y también pues para tener como recuerdo un momento tristemente histórico como este Y me gustaría que recordásemos cómo pasamos estos momentos Porque verdaderamente las semanas anteriores Han sido bastante, bastante complicadas de gestionar Todos aquí en casa Alejandro sin guardería Nosotros trabajando Lo más triste de esto es que sabéis ¿Dónde tendríamos que estar de vacaciones estas dos semanas? En República Dominicana Y bueno, pues aquí estamos En casa Lo bueno es que estamos teniendo unos días maravillosos Voy a subir la tensión Y os voy a enseñar este solazo que hace La cuarentena está sacando cosas irreconocibles de nosotros O sea, tengo ahí a Rafa haciendo un playback con la guitarra delante de la cámara Para enviársela a los compañeros de trabajo que están haciendo un reto musical o algo así Hemos bajado aquí al rastro de casa A coger las bicicletas Y vamos a intentar acercarnos hacia la zona del lago Que la tenemos muy cerquita, 10 minutos de casa Pero intentar alejarnos pues de De la zona que está más cerca del núcleo urbano de Puyi Que es donde vivimos Y tratar de encontrarnos Es un sitio que haya poquita gente para poder estar Un poco y dar un paseo Estoy cogiendo los cascos Tenemos aquí En el trastero Y bueno Pues Listos para salir Que nos dé un poquito el aire Nos hemos encontrado Esta esplanada En Cuyip Que está a unos 4 kilómetros de casa más o menos Y bueno Hay gente Pero está todo el mundo respetando la distancia social Cada uno en su sitio El parque Está Hay una zona de columpios Aquí al fondo Que está Está cerrado Y además hay un cartel de que no se puede entrar Y la verdad es que Bueno Pues hemos encontrado un buen sitio Para pasar una horita aquí al aire libre Y por lo menos estirar las piernas Y Alejandro Que gaste energía Después del ejercicio que hemos hecho Nos hemos merecido una limonada Así que lo primero que hemos hecho al llegar a casa Es con la Thermomix Hacer una limonada bien fresquita Y aquí Alejandro corriendo Se ha ido a asomarse al balcón A marujear Que es lo que hacen los vecinos Que le encanta mirar los jardines De abajo Y una de las cosas que estamos aprovechando Muchos estos días Es la terraza Siempre llega los fines de semana Y estábamos por ahí Arriba abajo Y la terraza pues la utilizábamos Igual alguna noche Para cenar Antes de que anocheciese Pero estos días Estamos jugando un montón Estamos haciendo comidas en el balcón Vamos a bajar Que nuestros amigos Nos han dejado una bolsa No sabemos que es Han venido Ha venido Alberto A dejarnos un regalo Y no sabemos exactamente lo que es Ahí está la bolsa Tenemos unos amigos Que no nos los merecemos No nos lo merecemos esto Madre mía O sea Nos han Mira Che mira Che mira Madre mía También para hacer Que bueno Que bueno Nos acaban de enviar un mensaje Y nos han dicho Bajar al portal ¿Cómo ha sido? Bien lo he leído Que antes de hablar por teléfono Porque íbamos a quedar ahora Para hablar por Skype Bajar al portal Y coger la bolsa de Mercadona Que hay Que bueno Ya han cogido el coche Y nos han dejado una bolsa Con pizzas de coches Para Alejandro Con Que bueno Alejandro Con un huevo de Pascua Y estos son torbijas En seguro Alejandro Mira Daniela mira Mira lo que nos han dejado Por favor Guau 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 Nos han regalado Daniela Son torrijas Esto está buenísimo Alberto Gaby Si algún día Veis este vídeo Muchísimas gracias Es que de verdad No sabéis Sin palabras Si no sabéis Dejad sin palabras Mil gracias Muchísimas gracias Por favor Sobre todo en estas circunstancias En las que nos podemos quedar con amigos Que bueno Normalmente los fines de semana Siempre salimos Juntos Al no tener aquí familia Pues es el plan que hacemos Y los echamos de menos Más que nunca Pues es que recibir estas cosas Son Una emoción Tremenda Coge tu teléfono Venga Uy aplauden ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos con las luces apagadas Para ver mejor Las luces de fondo Pero aquí también se aplauden En vez de a las 8 A las 9 de la noche Vamos a ver si hacemos un poquito de ejercicio Pues ya he logrado hacer un poquito de ejercicio Lo cual no es nada fácil Porque normalmente Como habréis visto Alejandro se me mete entre medio Y bueno Un poco los recursos Que estamos utilizando Estos días Para hacer ejercicio Sobre todo yo Que soy la que hago más ejercicio en casa Rafa normalmente se levanta a las 6 6 y media Tiene mucha fuerza de voluntad Para irse a correr Y yo recurro mucho Al 7 minute workout Son 7 minutos De ejercicio Para ejercitar Todo el cuerpo Sé que es muy poquito Pero realmente Como estoy interrumpida constantemente No llego a hacer rutinas De más de 10-15 minutos Y luego también utilizo mucho Los vídeos Que siempre me han gustado No solo a raíz de esto Pero los llevo practicando Desde hace tiempo De gym virtual Que están en el canal de Youtube Os puedo dejar también El enlace Y bueno De todas formas Hay mil recursos Sobre todo estos días La gente está haciendo Un montón de tutoriales De vídeos en Instagram En Youtube Pero bueno Esos son un poco Mis dos aplicaciones Canales de Youtube Favoritos Y luego también Últimamente Estoy siguiendo mucho A Patry Montero Y los vídeos Los tutoriales Que está subiendo De clases de yoga También para niños El otro día Hicimos una clase Juntos con Alejandro Y bueno Alejandro Freestyle Seguía lo que podía Lo que quería Pero la verdad Es que están muy bien Porque están muy adaptadas A los niños Van haciendo posturas Con imitación de animales Y se hace bastante ameno Así que bueno Pues eso es lo que vamos haciendo Como podemos Tendríamos que abrir El supermercado Esta mañana Pero al final Pues como todos los días Se nos ha liado la cosa En casa Y hemos decidido Acercarnos primero Un poquito al lago No hemos podido resistir La tentación Porque hace 20 grados Está la gente Bañándose En bikini Tomando el sol Estoy flipando un poco Con el grupo Que tenemos aquí detrás Porque hay como Siete personas Que se nota Que no son De la misma familia Y sí que es cierto Que están guardando Las distancias Pero claro Supuestamente Tú puedes salir a pasear Con tu familia Con la gente Que vive en el mismo domicilio Pero no puedes estar quedando Con amigos Así que No sé Veo estas cosas Y la verdad es que alucino Bastante Con lo relajado Que se lo están tomando Algunas personas Nos ha pillado el toro Cuando nos hemos dado cuenta Que eran las 3 y media De la tarde Y que el supermercado Hoy excepcionalmente Cierra a las 5 Así que Rafa se ha ofrecido A ir al supermercado Y a dejarnos Que nos quedásemos Un poquito más Por aquí Me hubiese gustado Que se llevase la cámara Pero se me ha olvidado Dársela Para que vieseis Un poco Cómo está La situación En el supermercado Me ha escrito un mensaje Y me ha dicho Que la cola Daba la vuelta A la esquina Porque lógicamente Hay que guardar las distancias Van dejando pasar Muy poquito a poco Pero creo que tengo Alguna imagen Que grabé el otro día Cuando fui al supermercado La semana pasada Y voy a intentar Meterosla por aquí Por el vídeo Ya tenemos la nevera Bien llenita Hola ¿Cómo ha ido la compra? Muy bien ¿Cómo ha estado El ambiente por el supermercado? Había mucha gente Había una cola Que daba la vuelta A la plaza Dos veces Brutal ¿Pero has tardado mucho En entrar? 30 minutos En entrar Bueno Pero tenemos la nevera Super llena ¿Con mascarilla? ¿Y con guantes? ¿Ha sido con mascarilla? Ah Muy bien Y bueno Yo estoy aquí Preparando Una lasaña Para cenar Que lleva una capa De boloñesa Y otra capa Con espinacas Y besamel Que hace muchísimo tiempo Que no la preparo Porque la verdad Es que es un poquito De faena El cocinarla Y bueno Pues aprovechando Que estamos Más horas en casa Que de lo normal Estamos haciendo Todas esas recetas Que hacía años Que no Hacíamos Así que esta noche Para cenar Lasaña Buenas noches Adiós Nos vemos Hasta mañana Hasta mañana Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Buenos días Y feliz domingo de Pascua Son las 8 de la mañana El Pinto todavía está dormido Rafa se ha ido a correr Y yo me he levantado corriendo Antes de que ese Rafa se fuese Porque hoy viene el conejo de Pascua Es una costumbre muy anglosajona Pero que hemos empezado a adoptar Desde el año pasado Que nos fuimos de vacaciones Con unos amigos Y lo hicieron Así que no puedo esperar A ver la carita de ilusión De Alejandro Cuando encuentre los huevos de Pascua Escondidos por toda la calle ¿Qué es? Un chocolate ¿Y quién ha dejado ese chocolate aquí? Quiero que el conejito de Pascua Hoy es Pascua Hoy es Pascua Así que ha ido ¡Hala! ¡Hay tres! ¡Toma! ¡Guau! ¿Has dejado mucho? Me voy a decir más ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué bonito es ese! ¡Azul y verde! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Cabeza al agua! ¡Vamos! ¡Vaca al agua! ¡Ya! ¡Ya va! ¡El flequillo y todo! ¡Venga! ¡Ahora la harina! ¡Venga! ¡Ole! ¡Ole! Y estas son Las cosas que logra el confinamiento Que entremos al trapo Con retos de estos Que nos envía la familia Por el WhatsApp Estoy de limpiar el baño Hasta las narices Lunes de Pascua Siete y media de la tarde Ya se acabaron estas mini vacaciones Terminando de hacer coladas Preparando comidas para la semana Y organizando la semana Porque aunque estemos en casa Igualmente tenemos que hacer Encaje de bolillos Para poder llegar a todo Y para poder conciliar Que es lo que peor Estamos llevando De este confinamiento Así que se acabó la ilusión De estar de vacaciones Y mañana toca Vuelta a la realidad Y esperemos en este vídeo Pues haberos podido acercar Un poquito A lo que es nuestra experiencia De estar pasando Este confinamiento Que ya las semanas Van pesando Os enviamos Todo nuestro apoyo Toda nuestra energía Todo nuestro ánimo Para todos los que estáis pasando por esto Sabemos que sois muchos Los que nos seguís desde España Así que Una especial dosis de ánimo Para todos los españoles Nuestro corazón Está allí con vosotros Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo No sabemos dónde No sabemos cuándo Pero aquí estaremos En el canal Y si os ha gustado Pues no os olvidéis De darle al like Y de escribirnos en los comentarios Cómo estáis pasando esta cuarentena En vuestras respectivas casas Y en vuestros respectivos países Que nos encantará Escuchar de vuestras diferentes experiencias Un beso fuerte Y hasta pronto La rumba de la cuarentena 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 La rumba de la cuarentena